Con la loca presenta Continúa llegando, es masivo Este peregrinar De cientos de miles de personas Que en estos momentos Caminan sobre el paseo papal Para llegar a Cumplir una manda, a pedir Un favor, o simplemente Para agradecer, Joaquín Por lo recibido a la Virgen Del Tepeyac, hay pues Un operativo, Joaquín, con 22 mil elementos De distintas corporaciones Que están salvaguardando la integridad De todas estas personas Al respecto, Joaquín, preparamos La siguiente cápsula, veamos y escuchemos Millones de fieles católicos Se dieron cita este 12 de diciembre En la Basílica para conmemorar El 492 aniversario De las apariciones de la Virgen de Guadalupe Y participar en las tradicionales Mañanitas a la Morenita del Tepeyac Las aceras de la Calzada de Guadalupe Así como el Paso Papal Se convirtieron en auténticos dormitorios Con mucho frío Con su niñito Sí Aquí estamos, venimos a visitar A la Virgencita ¿Vinieron a ver en las mañanitas? Sí ¿De dónde son? De estado de Puebla Con un poco de sueño El cansancio Los pies, ¿cómo ve? ¿De dónde viene? De la zona de la Jusco Harto frío, pero ahí pasándola Por así más que nada Pues para venir a darle las mañanitas A la Virgen de Guadalupe Sí, vale la pena, la verdad Sí, ya venimos caminando Algo lejecito Sí, sí vale la pena Gracias a Dios Sí, llegamos con bien La tradicional Misa de las Rosas Que recuerda el momento histórico En el que San Juan Diego Cuauhto Toatzin Se presenta ante el primer obispo de México Fray Juan de Sumárraga Y frente a él desdobla su tilma Que contenía rosas Como las de Castilla Y en donde aparece estampada La milagrosa imagen De la Virgen de Guadalupe Marcan el momento sublime Del festejo guadalupano Hermanas y hermanos Al ingresar a esta basílica Han recibido una rosa La cual les pedimos La conserven entre sus manos Para ser bendecidas Al final de la Santa Misa Y poder llevar a sus casas La misma señal Que nuestra madre entregó A nuestro hermano San Juan Diego Cuauhto Toatzin Para llevarla al obispo Fray Juan de Sumárraga Y confirmar su petición De construir Su casita sagrada Al término de la misa Inicia el retorno Del grueso de los visitantes A sus pueblos Y comunidades Con el abanderamiento De la Guardia Nacional Y recibe también A feligreses Que provienen De las distintas alcaldías De la Ciudad de México Que asisten a las misas De cada hora Hasta el cierre Del Templo Mariano Que ocurre a las 7 de la noche Sí, ya Gracias a Dios Ya llegamos con bien Y ya vamos de regreso A casa Estuvo en las mañanitas Sí, estuvieron muy bonitas También El saldo blanco Reportado como parte Del operativo Basílica 2023 Fue empañado Por el lamentable accidente Ocurrido este lunes En inmediaciones Del puente De la Concordia En Iztapalapa Donde murieron Dos peregrinos Al ser arrollados Por el conductor De una camioneta Al conducir En estado de ebriedad Y más de una docena Resultaron lesionados Con imágenes De Miguel Ángel Brígido Leopoldo Espejel Grupo Fórmula Joaquín Las misas Continuarán Cada hora Hasta las 7 De la noche Hasta aquí Me reporte Joaquín ¿Quién es? ¿Cómo se llama? Hola Joaquín Hola, ¿cómo estás? ¿Cómo te llamas? Maximiliano Ramírez Baez Maximiliano Ramírez Baez Maximiliano Ramírez Baez Maximiliano Ramírez Baez Gracias por tu reporte Sí, sí Joaquín Estamos pendientes Estamos pendientes desde la Basílica Estamos pendientes desde la Basílica Gracias, espero tu reporte Gracias Sí Joaquín Qué buena onda En fin Cola Loca Presentó